...y moderar el clima. Estos son verdaderos tesoros de la humanidad. Y hoy día están siendo peligrosamente amenazados por los incendios forestales y por la deforestación. Y en consecuencia requieren urgente y eficaz protección. Y ese es el objetivo de esta alianza por los bosques lluviosos. Por eso, junto al presidente Macron de Francia, el presidente Duque de Colombia y el secretario general de las Naciones Unidas, y con la valiosa colaboración de la canciller de Alemania y también la primera ministra de Noruega, hemos convocado a esta alianza por los bosques lluviosos. Toda alianza debe basarse en principios. ¿Cuáles son los principios que deben orientar esta alianza? Primero, y primero, la necesidad urgente de proteger y conservar mejor nuestros bosques lluviosos y toda la rica biodiversidad que ellos albergan. Esto va a exigir también reforestar áreas que han sido destruidas. Segundo, compatibilizar este cuidado y esta protección con el uso sustentable de los recursos en las zonas en que se encuentran estos bosques lluviosos, que son el sustento de importantes sectores de la población. Tercero, una colaboración internacional que es necesaria, que es urgente y que además hay una enorme buena voluntad para proveerla. Y cuarto, el debido respeto a la soberanía de los países donde se encuentran estos bosques lluviosos. Estos principios son complementarios y no contradictorios. Y mientras mejor y antes lo comprendamos, menos problemas vamos a tener como los que hemos conocido en las últimas semanas. Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos que realizan los países que tienen soberanía sobre estos bosques, el cambio climático ha agravado las circunstancias y por tanto los incendios forestales y la deforestación está avanzando a un ritmo que no puede continuar. Chile también enfrenta todos los años, en la temporada de verano que se avecina, importantes incendios forestales que afectan especies únicas en el mundo. Por esa razón, nos estamos preparando para la temporada que ya va a comenzar, movilizando más de 150 aviones y helicópteros, brigadas especialistas, que por lo demás la estamos actualmente compartiendo con algunos de los países que están sufriendo los incendios forestales en nuestro continente. Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile y los países de la región hacemos grandes esfuerzos, humanos, financieros, para proteger nuestros bosques lluviosos. Pero sin duda, la realidad demuestra que estas acciones individuales no son suficientes. Y en consecuencia, necesitamos colaboración dentro de nuestra propia región. Bien, es la transmisión en streaming de la presentación del presidente Sebastián Piñera en la Asamblea General de la ONU.